¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la ciudad brasileña de Sao Paulo porque Sao Paulo se veía preparada para recibir a la Fórmula 1 en noviembre, precisamente el 1 de noviembre y bueno, pero al final el Gran Premio de Brasil no va a tener lugar durante toda esta temporada 2020 y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno. Uno de los días desde que la máxima competición mundial del automovilismo anunciara las últimas novedades del reorganizado calendario de este 2020, una noticia a la que confirmaron la cancelación de los eventos de América, de Canadá, Estados Unidos, México y Brasil, bueno, en este último el alcalde de la ciudad local, Sao Paulo, se ha mostrado un desacuerdo con respecto a esta decisión. Bueno, no participar en el campeonato de este año de Fórmula 1 romperá una racha 47 años seguidos formando parte del calendario de la máxima categoría de los cuales los últimos 30 años han tenido lugar como sede al circuito de Interlagos o autódromo José Carlos Pache en la ciudad de Sao Paulo. Bueno, debido a la situación que se está viviendo durante estos días en este país con respecto a la pandemia de la enfermedad desconocida COVID-19, la Fórmula 1 decidió que era imposible llevar a cabo un Gran Premio en Sao Paulo para este 2020. Bueno, y esto es lo que se dijo, la naturaleza fluida de la pandemia COVID-19 en estos territorios junto a las restricciones locales y la importancia de mantener segura a todas las comunidades y a nuestro personal lo hacen imposible. Bueno, pese a todo el alcalde de Sao Paulo, Bruno Cobás, se mostró en desacuerdo con esta decisión unos días después y bueno, nosotros en las últimas semanas hemos enviado todos los datos a la organización del evento que muestran que la realidad de la ciudad de Sao Paulo y la del país son bastante diferentes. Bueno, por último, el mencionado Bruno Cobás incluso había dicho que la situación de Sao Paulo será mejor que la de algún país durante los meses siguientes. La proyección que muestra en noviembre estamos en una situación mucho mejor que los países europeos donde no hay grandes premios. Bueno, por otra parte, el mencionado alcalde de la ciudad de Sao Paulo también afirmó que ya existen conversaciones para garantizar que Interlagos permanezca en el calendario de Fórmula 1 de la temporada 2021, ya que en esta temporada era el último año del contrato con el circuito normal brasileño y precisamente el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que quería llevar el evento a un nuevo circuito que todavía está por construir, que es en Río de Janeiro, llamado Deodoro. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.